Siempre supe que me gustaban las mujeres, pero en la España de los años 60, el amor entre personas del mismo sexo estaba prohibido y penado. Éramos considerados peligros sociales, por lo que no teníamos más remedio que escondernos entre las sombras de aquella época gris. Sin embargo, un día nos hablaron de un lugar diferente, un pequeño callejón lleno de locales donde la tolerancia, el respeto y la libertad sexual campaban a sus anchas. Su nombre era Pasaje Begoña y estaba en Torremolinos. El color había llegado a esta España gris en forma de pasaje y su fama no tardó en atraer a gente de todo el mundo. Era un lugar maravilloso, donde disfrutábamos siendo nosotros mismos, siendo libres. Y sin saberlo, estábamos viendo nacer el movimiento LGTBI en España. Y es que el pasaje Begoña se había convertido en un referente de libertad. Y así lo vivíamos en los pequeños locales que lo rodeaban, como La Boquilla, uno de los primeros bares gay de España, donde más de una vez vimos a Brian Epstein, el quinto Beatle y manager del famoso grupo, incluso a John Lennon. O las noches en The Blue Note, donde la famosa pianista de jazz Pia Beck, conocida por enfrentarse a la activista anti-gay Anita Bryant, tocaba el piano y conseguía que nos quedásemos hasta el amanecer. También íbamos mucho a La Sirena, el bar donde solían ir las celebridades. No era raro encontrarte a Helmut Berger, el hombre más guapo del mundo, o Amanda Lear, musa de Dalí, que siempre se dejaba ver con sus mejores atuendos. O la mítica sala Leciacre, la mejor sala de fiestas, donde reinaban las lentejuelas, los tacones y los colores vivos. Y siempre nos hacíamos con la pista bailando al ritmo de Black is Black de los bravos. Así era el pasaje Begoña. Un callejón lleno de gente de todo el mundo, donde la libertad, diversidad y tolerancia convivían creando un auténtico oasis en la realidad represiva de aquel momento. Hasta la noche del 24 de junio del 71. Estábamos en Leciacre, cuando la policía del régimen franquista hizo una redada y nos sacó a todos de allí por la fuerza a base de empujones y arrestos con metralleta en mano. El pánico, el miedo y la oscuridad inundaron el pasaje Begoña. Más de 300 personas fueron detenidas y los locales se vieron obligados a cerrar. Ellos lo llamaban atentado contra la moralidad pública. Pero para nosotros era un atentado contra nuestra libertad, la del país y la del mundo. A pesar de todo, consiguieron que el pasaje Begoña se convirtiera en un lugar gris y olvidado. Y todos aquellos que habíamos encontrado nuestro lugar allí tuvimos que volver a escondernos entre las sombras. Pero yo nunca olvidaré ese lugar, ese callejón donde, por primera vez, fuimos libres. Libres para amar, para ser amados, libres de miedos, de prejuicios, una libertad que nos arrebataron. Y por eso, creo que nadie debería olvidarse del pasaje Begoña y de cómo se convirtió en la auténtica cuna de los derechos y libertades LGTBI en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.